Esta es la voz del Tolima, HJB 81, 96.3, señal en frecuencia modulada, desde Ibagué, 96.3, el verdadero poder de la FM. Central Pecuaria tiene más tiempo para mi perdito. Central Pecuaria, ahora con más servicio. Todos los días jornada continua desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sábados y domingos, mediodía. Clínica veterinaria, concentrado finca y ringo, experimentado equipo de veterinarios, 20 y taller de mantenimiento de guadañadoras y fumigadoras, drogas veterinarias, implemento de agricultura, ganadería y pecuario. Central Pecuaria Limitada, carrera primera número 1446 y calle 28, número 4C16.